Hola, bienvenidos a Distrán Novelitas. El día de hoy les voy a hablar del significado de las señas de los gatos. Los gatos son seres muy difíciles de entender, ya que cada uno tiene su propia personalidad. Además, ellos fueron domesticados hace muy poco tiempo, lo cual ha hecho que aún sea difícil de entender algunos de sus comportamientos. Y a pesar de que ellos usan el maullido para comunicarse principalmente con los humanos, utilizan señas corporales las cuales tienen un significado. Por eso, acompáñenme a descubrir qué significan cada una de estas. Las orejas. Las orejas hacia adelante es cuando tienen toda su atención en algo que están mirando. Las orejas hacia atrás es cuando tienen miedo o inseguridad, pero también es cuando sienten placer por una caricia. También cuando pelean las echan hacia atrás para protegerlas de mordido. Las orejas en posición intermedia es cuando están tranquilos. Y las orejas cambiando de posición es cuando intentan localizar ruidos sin darle mucha importancia a estos. La cola. Cuando mueven la punta de la cola es cuando sienten interés o curiosidad por algo que están viendo. Cuando tienen vibración de la cola es cuando responden a un estímulo positivo y de felicidad. Cuando mueven la cola de lado a lado es negativo, es cuando se sienten incómodos, con enfado y entre más fuerte más enfadado está el gato. La cola erizada es cuando se sienten miedo o están a la defensiva. El cuerpo. Cuando se erizan y arquean el lomo y estiran las patas lo hacen para verse más grande. Es por miedo y se sienten acorralados. Cuando los gatos tienen el abdomen hacia arriba es porque sienten confianza y se sienten acorralados. Cuando los gatos tienen el abdomen hacia arriba es porque sienten confianza y se sienten acorralados. Están relajados pero la mayoría no disfrutan las caricias en esta zona. La mirada. Cuando parpadean o apartan la mirada significa calma y que no quieren entrar en conflicto. Cuando parpadean lo que hacen es interrumpir el contacto visual directo. Cuando cierran los ojos esto lo pueden hacer durante la caricia o un estado de calma y significa bienestar. Cuando cierran los ojos bien abiertos es porque están en vigilancia y no se fían de lo que pasa. La boca. Cuando despesan es porque tienen hambre, sueño, frío o dolor estomacar. Cuando se lamen la nariz es cuando se antojan de algo o cuando sienten náuseas. Cuando lamen a otro individuo es porque significa amistad y afecto. Cuando lamen a otro individuo es porque significa amistad y afecto. Y es una pertencia para alejar. Los gatos no sonríen. Esto es una señal de amenaza. Si aún no muerde es porque tiene autocontrol. Cuando se lamen el cuerpo es común que la mayoría de los gatos lo hagan para acicalarse y esto suele suceder cuando está calmado. Cuando no se acicalan debemos evaluar su comportamiento ya que esto puede ser por algún problema en su ambiente. Ya cuando no se limpian diariamente es porque algo no está bien. Pero a veces también se lamen después de tener un momento de tensión. Y esto lo hacen cuando ya lo sienten en peligro y es una forma de tranquilizarlo. Cuando ronronean es una señal de amistad y de seguridad. Por estas partes de sus cuerpos es por la que ellos se comunican con otros animales. Esto es todo. Espero les haya gustado y les sirva para aprender a entender a sus amigos felinos. Si tienen alguna pregunta no duden en escribir en los comentarios. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.